Mi gato dice ¿Por qué te mienten solo? Si estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si no soy de ti ¿Por qué no me quieres? ¿Por qué estás tan maldito? ¿Qué pago yo en mis dedos? ¿Y la gente no hago? ¿Qué pago yo en mis dedos? ¿Y la gente no hago? ¿Qué pago yo en mis dedos? 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 Mi amor es el contrato Que me haces enamorar Y me dicen que me quieres Pero tienes que ver Mi amor es el contrato Pero el polémico es el ganar Y te lo tengo 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 Y te lo tengo